Música Una nueva travesía comienza en 13C El crucero, un viaje con otros ojos Te invitamos a navegar por los destinos más hermosos e inexplorados del mundo De la mano de los mejores conductores Comenzamos con Sol Leighton en Islas Galápagos Una de las reservas naturales más importantes del planeta Música Impresionante este lugar el tener la posibilidad de conectarnos con el planeta De estarse así con los animales, de poder mirarte a los ojos, por ejemplo Con una tortuga Música 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 Señoras y señores, estamos en Seattle Como ven, estoy nuevamente maleta en mano Y esta, la ciudad siempre verde Es la puerta de salida de muchísimos cruceros Música 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 Seguimos con Juanita Ringeling En la Tierra del Sol de Medianoche, Alaska Un viaje desde Seattle hasta Victoria, Canadá Música Excursiones de Lujo Música Música En verdad es muy triste pensar que los glaciares están retrocediendo Pero me siento tremendamente privilegiada de estar aquí Es muy bonito Música 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 Entretención a bordo Música Son los ingredientes de El Crucero No te lo puedes perder pronto por 3C Música 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 Música